Voces de Cambio, Educación, Política, Economía, Ciencia y Tecnología, Salud, Cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. ¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos a este espacio Voces de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Hoy nos acompaña en cabina la licenciada Marisela Martínez Cortés. Ella es directora de Organización y Capacitación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario aquí en el estado de Michoacán. Licenciada Marisela, muy buen día y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días y entre a ti y a todo tu amable auditorio. Muchas gracias y como cada semana este espacio está dedicado a cuestiones de educación y cultura y hoy me resulta muy atractivo porque vamos a abordar un programa, hablar sobre un programa que tiene esta dependencia que se llama Transferencia de Tecnología para la Producción Transpatio. Es una cuestión de formación a nivel familiar, al final de cuentas educación también y un programa mediante el cual las familias tienen la posibilidad licenciada de trabajar en su propia casa para la producción de sus propios alimentos. platíquenos un poquito en términos muy concretos en qué consiste este programa, cómo lo viene desarrollando esta secretaría, por favor. Sí, muchas gracias, Cintia. Mira, sobre todo el programa va enfocado a unidades de producción familiar. Esto quiere decir que familias de cuatro a seis integrantes pueden participar, sobre todo de zonas de muy alta marginación. se va a dar la preferencia a grupos vulnerables y sabemos que todos en las zonas rurales tenemos un pequeño lugar de traspatio donde se ha perdido la cultura de la productividad. Estamos acostumbrados y te digo con conocimiento de causa de que normalmente ya va el señor de la moto, toca el claxon y sale la señora por las tortillas cuando el señor tiene ahí el granero, ¿no? para que se puedan hacer las tortillas. También se compran los pollitos o el cerdito y lo primero que hacen es van a las forrajeras a comprar ya el alimento que muchos de ellos no traen buenas dietas nutricionales y obviamente somos lo que comemos. Aquí a través de la asistencia técnica, sobre todo, recalcar mucho que es con la asistencia técnica, vamos a otorgar montos de apoyo hasta este año hasta por 15 mil pesos para la producción de un módulo de hortaliza o un módulo frutícola o un módulo pecuario. Este es optativo, es uno u otro u otro porque no puede ser los tres para una sola unidad de producción. Esto en este año arrancamos con, en el módulo pecuario, arrancamos con lo que son aves, pero el año que entra queremos ponerle especies ya más medianas, lo que son cerdos, lo que son chivos o lo que son borregas. Esto es también para que cambie la dieta de nuestras familias michoacanas ya que se ha hecho un abuso del consumo de lo que es el pollo y vemos también como en dos meses, dos meses y medio, las grandes empresas productoras de esta especie pues sacan animales de dos kilos, dos kilos y medio. Es por ello y me gusta mucho como le das el enfoque de lo que es cultura, de lo que es educación, de cómo ver cómo nuestras niñas se están desarrollando ya entre 10 y 12 años. Nuestros niños también, ya a los 15 años ya aparecen jóvenes, adultos y esto da pie a la promiscuidad. Entonces queremos impulsar sobre una formación cultural más específica en la producción. Decirles que el comer no es solamente alimentarse sino al nutrirse. Así es y a mí me llama mucho la atención este tema precisamente porque sí tiene aspectos muy importantes. Uno, es el recuperar esta cultura de la producción en nuestra tierra, en nuestro propio lugar de residencia que se perdió lamentablemente mucho por el proceso migratorio tan fuerte que se dio a nivel del estado de Michoacán. Y por otro, en esta parte también de los niños, de las nuevas generaciones que a lo mejor en este momento no lo conocen, pero bueno, que reconozcan ese origen del que vienen, que es de trabajar la tierra, de producir y de ser autosuficientes. Definitivamente queremos involucrar, tenemos el imagotipo de Ciproduzco, que estamos nada más esperando la venia de comunicación social del gobierno del estado, donde plenamente se identifica a la mujer y a la familia como los entes productores, ya que por cuestiones económicas el padre de familia, no solamente a la Unión Americana, sino al interior del estado, a regiones más desarrolladas. Se ha dado un mal enfoque que la jefa de familia es aquella que carece ya de la presencia física del marido, pero no, muchas veces también asume este papel teniendo a su marido de lado y además no está de más generar economías dentro del hogar. Si nosotros hacemos y producimos lo que comemos, automáticamente no vamos a gastar en comprar el huevo, en comprar la carne. Hay comunidades, en el 2011 se trabajó en la asistencia técnica, una servidora trabajó en la asistencia técnica de un programa similar y todavía a 2017 te puedo señalar muchas comunidades del oriente del estado donde la gente no sabe cuánto cuesta un kilo de huevo, cuánto cuesta un kilo de carne, de pollo. Sobre todo se le da valor agregado. Aquí también la finalidad es que a través de la producción de estas especies se puedan elaborar embutidos, se puedan elaborar chorizos y me paso un poquito más allá. Después de este programa tenemos otras áreas donde tenemos convenios con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Estamos por signar un convenio con FIRA también para la capacitación donde se les pueda dar el valor agregado porque sabemos que como son productos perecederos, pues su vida de anaquel es corta. Pero ahí también es que aquellas personas, no por el hecho de vivir en una comunidad de muy alta marginación, siempre tengan que cargar con el estigma de que son gente pobre, sino que cambiarlas de ese estatus y decir tú puedes crecer. Tienes la capacidad de desarrollar algún negocio, de crecer y demás. Ajá, tú puedes crecer, puedes salir adelante y tenemos también el apoyo para la conformación legal de figuras asociativas. Tenemos montos de apoyo hasta por 30 mil pesos para que aquellas señoras que ya producen, ya tienen un excedente de producción, se puedan constituir y puedan ser sujetas de créditos ya mayores, puedan ser sujetas de programas de gobierno mayores, incluso de programas federales, y decirles que tienen la posibilidad de crecer. Creemos que por ser mujeres cuando termina nuestra etapa reproductiva ya ahí quedamos, ¿no? Pero viene la etapa productiva, viene la etapa donde nos desarrollamos profesionalmente y que podemos generar ingresos para nosotras mismas y para nuestras familias. Y sobre todo que podemos convertirnos también en un modelo para nuestros hijos, en un modelo para nuestras hijas, mujeres, hombres o mujeres, por igual, un modelo de que se puede crecer, se puede buscar un desarrollo a partir de este tipo de programas que se están enseñando. Me parece muy interesante esa vinculación con las instituciones educativas de nivel superior. Creo que eso le puede dar un impulso importante a todos estos programas. Mira, el año pasado desarrollamos cursos y talleres con facilitadores que pudieran tener el perfil. Este año le damos el enfoque más institucional. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tomes un taller o un diplomado donde el reconocimiento te lo da una institución académica y aparte te sirve de valor curricular. Yo creo que la profesionalización de las mujeres que en un periodo de su vida no pudieron estudiar por cuestiones de cultura, de que por el hecho de ser mujer... De condiciones, de cualquier situación. Que muchas veces te dicen que por el hecho de ser mujer no puedes estudiar, no puedes salir. Las condiciones geográficas de las comunidades, también trasladarse a las cabeceras municipales, ahora tiene que cambiar. Ahora tiene que cambiar. Gracias a la Universidad Michoacán, al Instituto Tecnológico, nosotros vamos a llevar los talleres a las comunidades. Entonces queremos que todo sea un esquema integral de capacitación, de desarrollo, pero sobre todo dándoles ese pequeño estímulo a través de estos... que tal vez no sea mucho el monto de apoyo, pero sí sirve como una base para desarrollar. Claro, un punto de partida. ¿Por qué? Porque ellos tienen lo más elemental, que es el terreno. El espacio. El espacio, ahí en su localidad, ahí en su casa, donde ellas pueden producir. Muy bien. ¿Este programa ya está en aplicación en este momento o está a punto de arrancar? Sí, dirían, por ahí se está cocinando, está mucha nada más a que nos aprueben las reglas de operación, que esperamos que sean una o dos semanas. Vamos a abrir una convocatoria, la cual les pido que estén muy al pendiente. Vamos a tener ventanillas en todas las delegaciones al interior del estado de Michoacán, que son 10. Ustedes pueden acudir a sus delegaciones, pueden acudir a las direcciones de desarrollo rural de las presidencias municipales, pueden acudir aquí a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario a través de la dirección de organización y capacitación, porque queremos que este programa sea el parte aguas de la producción primaria. Así es, hay metas específicas, se tiene identificado a qué universo se estará llegando con este programa. Estamos, bueno, tenemos mucha demanda, ya empezaron las demandas de las organizaciones, sabemos que hay mucha cultura de la gestión, pero no hay dinero suficiente dentro del gobierno que alcance. Es por eso que estamos priorizando zonas de muy alta marginación, grupos vulnerables, y si de ahí nos da las localidades de alta marginación. Queremos ser muy respetuosos de la gestión que hacen las organizaciones, pero también necesitamos que cumplan con las reglas de operación, que realmente sean familias que no tienen una forma de salir adelante, que sean familias vulnerables, porque el monto de apoyo va al 100%. La familia nada más tiene que poner la mano de obra, porque aparte quiero decirte que también va junto el concepto de apoyo con el esquema de producción de agua. Hay veces que se tienen las especies, pero no se tiene el agua, y se mete en una disyuntiva en que decían en una comunidad, o sea, o tengo plantas, o tengo animales, o hago el acaparamiento para las labores del hogar. Aquí llevamos lo que es el esquema de producción de agua. En el caso del módulo frutícola, tenemos el monto de apoyo para un tanque de almacenamiento de 3.000 litros de agua, y tenemos también en la producción hortícola, les vamos a regalar, el gobierno les va a facilitar a las familias un tinaco de 1.100 litros con las canaletas para que hagan la captación del agua pluvial. Y al ser comunidades de muy alta marginación, entiendo que es un sector en el que los hijos, los jóvenes, pues no han tenido ese acceso a una institución educativa, y que bueno, esto les está representando también una oportunidad, porque aparte tienen la fuerza de trabajo para respaldar a la mamá, a la familia, si es que pudieran ya ser grandes, o simple y sencillamente que como jóvenes se apliquen a trabajar, a aprender y a desarrollarse. Así es, queremos llegar a ese sector, a los jóvenes, porque sabemos que son los más vulnerables, que son, pues prácticamente el blanco de muchas, pues organizaciones que no traen un bien lícito, ¿no? Así es. Nosotros queremos contrarrestar eso, queremos que los jóvenes, que las mujeres se sientan incluidas y que no digan, es que a mí nunca me llega nada. Decirte también que no necesitamos ni UPP, son requisitos muy sencillos, como una copia simple de una credencial de lector, de un comprobante de domicilio. Estamos tomando las localidades que marca la CONAPO, también para que no se malinterprete dónde vamos a aterrizar nosotros los recursos. Hago la atenta invitación para que se acerquen, pero sobre todo aquellas familias que realmente quieran hacer su producción de una manera, si no orgánica, semi-orgánica. Muy bien, licenciada Marisela Martínez, pues el tiempo se nos termina, pero deseamos que este programa a punto de arrancar tenga mucho éxito. Y bueno, ya lo escuchó el público, quien esté interesado, ¿algún teléfono donde se puedan comunicar? Claro que sí, el directo de la dirección 113-4710, ahí estamos a sus órdenes, a través del área de transferencia de tecnología, con mucho gusto les vamos a dar todos los detalles que ustedes necesitan. Toda la información ahí lo tienen, la dirección de organización y capacitación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Le agradecemos mucho el habernos visitado aquí en Cambio de Michoacán. Al contrario, Cintia, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y al público de Cambio de Michoacán, como siempre, muchas gracias. Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio En las Voces de Cambio